A esas alturas, usted ya sabe que a Luis el prófugo le cantaron apenas tres meses de prisión preventiva. Y yo no estoy de acuerdo con la prisión preventiva. Ya hemos hablado bastante en estas plataformas sobre esa moda nefasta. Ahora bien, en este caso es grave. Porque si al doctorcito y al chiquito le cantaron un año de prisión preventiva, al vuelo no se comprende a razón de que a Luis el prófugo le han cantado apenas tres meses. Pero en esa misma línea tampoco se comprende por qué el ministerio público se mantiene utilizando al taxista solo como testigo cuando al menos lo que procede es investigar lo que dijo este señor, Luis el prófugo, de que el taxista era parte de la vuelta. Pero además, todo este tiempo se ha dicho que los susodichos disparos salieron de las armas que fueron manipuladas por Luis el prófugo y por chiquito. Entonces, ¿cómo es que a chiquito le dan un año de prisión preventiva y a Luis apenas tres? ¿Es que acaso ya se determinó, se precisó que quien disparó la bala que le costó la vida a Joshua fue el arma que manipuló chiquito? En ese caso, dejen entonces de decir que se tiene que investigar para precisar quién disparó y quién a su vez fue el responsable entonces del disparo entre comillas accidental, oigan bien, entre comillas accidental que mandó de manera lamentable a Joshua Fernández al más allá. Yo no sé si la justicia dominicana, si el ministerio público se ha dado cuenta en el error que se ha caído. ¿Es que acaso tuvo Luis Brito o Luis el prófugo una defensa tan magnífica, tan formidable, que el abogado en cuestión si lo tuvo, se encargó en efecto de hacer que solo le canten prisión preventiva de tres meses? Significa eso entonces que el proceso de él iniciará primero. Miren, la única justificación que yo veo para esto, la única, es tener a un Luis Brito o a un Luis el prófugo, Luis Troncoso Brito, con un juicio que lo obligue a él por adelantado a decir, fue fulano y fue fulano. Me explico, un juicio que obligue a Luis a hablar, ya sea la verdad o ya sea una versión un poco más cómoda. Ya el ministerio público estableció de entrada que el cerebro intelectual era doctorcito. Solo basta leer la medida de coerción, el dispositivo, como le dicen ellos, de medida de coerción para saber que así es como lo ven. Pero al menos acertaron en el tema del rol del santero. Porque eso que dijo Luis el prófugo, eso no es autoría de él. Todo el que tiene experiencia en asaltos, logística, ya sea investigador o policía o abogado, que lee esa trama, se olfatea que el muchacho era el santero. Pero, buscándole yo una razón de ser a una medida que desde fuera luce contraproducente. Me explico, si yo le di un año de prisión preventiva al autor intelectual y si le di un año de prisión preventiva a uno de los secuaces, entonces al otro tengo que proceder bajo ese mismo esquema. Pero además, si algo demostró el video de Sergio Luis Félix, el padre de Joseph Félix, cuando acudía a la audiencia precisamente de medida de coerción de los imputados de quitarle la vida a su hijo, si algo muestra ese video, es que Chiquito y Luis el prófugo son como uña y mugre. Acabo de ir con esto, a que con toda seguridad no hubo un grado de diferencia en lo que hicieron ellos dos aquella noche. Otra explicación, y con esto estoy tratando de ayudarlos. Bueno, si me dicen a mí que Chiquito fue el que disparó los dos tiros y en todo caso el sentido común nos dice a nosotros, bueno, se dispararon dos tiros y fue fulano que los disparó. Bueno, pues la bala que comprometió la vida de Joshua salió de ahí. Un año para este, tres meses para este. Pero eso estoy ayudándolo, buscándole la vuelta, buscándole la quinta pata al gato. Porque a mí lo que me da con esto es que están manipulando a Luis el prófugo. Y que al igual que con la figura del supuesto taxista, y digo supuesto porque tenemos que recordar que el mismo Luis dijo que no, que él sabía de la vuelta. Y yo les diré algo. A mí todo el tiempo me ha parecido extraño que un taxista se quede para montar a dos personas que son copartícipes en un tiroteo. Dos personas que él ha visto que están participando en un asalto. Y él se queda ahí, suenan los disparos y luego va a buscarlos. O mejor se queda y se los lleva. Y para colmo, para rematar, agarra y lleva a Dottorcito, al napolitano, y a los otros dos los lleva al lugar donde los recogió. Bueno, es todo un profesional. Profesional que dice que no le parniquió en buen dominicano ver todo aquello. Y él siguió casi como si nada. Aunque dice, dice él en el interrogatorio, que hubo en el interior del carro una discusión por eso. Pero miren, esto tiene implicaciones. Y vamos a verlas ahora mismo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple. Y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos. Del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Super Lotedón, Super Lotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Super Lotedón. Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus sucadas de la garra 4, generas un código para participar por un millón gratis. Que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Tres, diez de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Y en este segundo comentario, vamos directamente con el error que se comete a nivel jurídico a la hora de cantarle solamente tres meses a Luis el prófugo. Hay un principio legal que se conoce como el principio de igualdad de la ley para todos. Que se traduce simplemente en que ante un mismo marco legal o una situación jurídica X en donde ya se tiene un precedente de una condena por un mismo caso o de un fallo, si se quiere, o una postura, una medida, etc. Bueno, pues eso le aplica a todas las partes involucradas. De hecho, los abogados, como parte de sus estrategias, siempre buscan ese tipo de situaciones. Cuando hay un caso que su imputado pertenece a un grupo de personas, si ya se dieron fallos precedentes antes de ellos buscan tratar de conducir el asunto por ahí para acogerse a aquello del principio de igualdad de la ley ante todos o para todos. ¿Por qué digo esto? Tenemos un único caso en donde un joven perdió la vida. Un joven ajeno a una situación X o ajeno al bendito atraco que estaba pasando en el momento. Cuando se dio cuenta, se monta en el carro y cuando se dispone a irse, suena el disparo que le compromete la vida. Ahora, hay tres personas involucradas en este hecho. Tres personas imputadas. Si a dos de ellas ya se le cantó un año de prisión preventiva, ese principio de igualdad ante la ley para todos obliga entonces a que a Luis se le cante también un año de prisión preventiva. Oigan, con toda seguridad, los abogados del doctorcito van a tomar ese hecho como referente a la hora de apelar porque ese año de prisión preventiva tiene un tiempo de apelación legalmente establecido. Pero además, usted no puede decirme a mí que Luis el prófugo representa menos peligro de prisión preventiva que el doctorcito. Y con esto no estoy defendiendo al doctorcito. Simplemente estoy apelando al sentido común. Pero además, usted no puede decirme a mí que Luis el prófugo, que a todas luces tiene más experiencia en ese ámbito que el doctorcito, representa un peligro menor a la hora de interferir con el proceso. Cuando usted tiene una figura pública que ya está comprometida ante la audiencia en este caso. O sea, que no hay forma humana, señores, en la cual esa sentencia o esa postura, esa medida, más bien, es la palabra clave, de un año de prisión preventiva, sirva de algo esclarecedor en este caso. Es un grave error que lo único que hará es que va a fomentar un debate innecesario. Porque ahora, créanme, los abogados del doctorcito, ni tontos ni perezosos, van a propongar en esa dirección. Y no faltará quien diga que eso de antemano fue teledirigido precisamente para justificar que a los tres meses al doctorcito se le varíe la medida de coerción y se le imponga presentación periódica, arresto domiciliario o presentación con garantía no económica. Un garante es una persona que da la cara en un proceso por una persona que a su vez está involucrada en algún tipo de imputación, de un hecho que haya quebrantado las normas legales. Esto va a traer más mal que bien. Visto desde fuera, no se puede explicar, no se puede justificar y es precisamente lo injustificable lo que ha ocurrido. Tres meses de prisión preventiva para Luis el prófugo. Lo estoy diciendo hoy. Esto será una coartada útil para la barra de la defensa del doctorcito. ¿Qué van a decir? Bueno, pero mi cliente apenas estuvo ahí con ellos. Mi cliente no tuvo que ver directamente con lo que pasó con el joven Yoso Fernández. ¿Cómo es entonces con una persona que sí manipuló arma, al menos supuestamente, solo que se ve desde fuera o se establece o se intuye? ¿Cómo es posible que él tenga tres meses de prisión preventiva y mi cliente que no manipuló esa arma tenga un año? Por ahí va la discusión. Denle dos o tres semanas y usted, como se dice por ahí, usted ya verá. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shoulders, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Suscríbete al canal!